Hola amigos, bienvenidos a su canal Guns and Flores El día de hoy vamos a tirar con el Teamman M422 Me pidieron en algunos comentarios del video pasado que tomara como reabastecíamos el cargador Vamos a poner esa escena Aquí por reglas del club pues solamente le metemos 5 balas Entonces de esta manera sale el cargador para que vean cuántas balas tiene Le cabe 25 a este cargador Con este botón se puede meter nuevamente Vamos a tirar con mira abierta ahorita Mi primera impresión, acabo de realizar unos 20 tiros Ya vienen alineadas, bastante precisas Eventualmente le vamos a poner accesorios Pero ahorita está de lujo Tengo la culata hasta atrás Para ser más preciso Y vamos a ver que tal Aquí está Listo Ponemos el seguro Y ahorita vamos a tirar Estamos metiendo ahorita Águila Super extra Muy bien La verdad que muy precisa Las miras abiertas No hubo necesidad de ajustarlas Están ya calibradas Digamos que de fábrica Todo muy bien Ahora le vamos a meter Águila interceptor Ya las estuve probando Con esta se siente El golpe más fuerte Y tiene más fuerza Para tirar las placas Que son de un cuarto O de tres octavos De espesor Y si las está tirando Con más fuerza La interceptor A diferencia De las águilas Super extra Muy bien Ahora vamos a probar Con la culata Voy a tirar La de abajo Ya hice la prueba En papel Y con los animalitos Porque tanto esto Si Esta me la tuve que mover Ya traemos Camarógrafo De lujo Este si me va a costar Una lana Pero Vamos a hacer tiros Aquí Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se trabó una sola vez, solo el comentario de que le metí super extra, funciona muy bien la super extra águila y la que se trababa o que se trabó en la primera, creo que porque no puse bien el cargador fue la interceptor. Pero esa se siente la patada, se siente más fuerte el tirón y si tira con más fuerza los blancos, aquí son placas de un cuarto de espesor. La verdad muy contento y pues bueno, espero les haya gustado el video, fue corto pero pues ahorita ya no me quiero grabar, ya quiero disfrutar aquí tirando. Estamos en contacto, saludos.